Estamos controlando todo Uruguay, pónganse las pilas El izal de esto es fácil, la presión, vamos y vamos Lo que suena en el 73 Pa' todos los cantes, pa' todos los barrios Pa' todos los vecindarios, sonautas diarios Hombres, parto el estadio Siempre eroja con la visera pa' atrás Contando la money y la polietra Señor policía, nos robamos más Por cara en mi vida, yo quiero cantar Y una casa, mami, comprar Y en todos los parties, hacernos notar No se unen, nos vamos a derriar Y un par de balas, yo voy a gastar De chamaco, preparado para la guerra No me voy a rendirme tras mis pies tenés la tierra En el medio del cante, corre la balacera Y a pasar el tiempo, me volví mi hijo de perra Y abunda el socorro, en el cerro y borro Y los palomaris, todos los cantes, ¿dónde están los chorros? Aguanta el vino y aguanta el porro Los comentarios negativos, todito lo ignoro Brrrr, si nunca escuchaste al negro quita hablar de eso Que acá no hay dólares, se llaman peso No alcanza pa' nada, por eso hay mucho preso Hay mucho que demostrar mi gente, este es solo el comienzo Por eso le estoy metiendo y le estamos pegando Y un par de giles que ahora se están matando De la vida aprendiendo tranquilo, yo esperando Mientras con la mamá de rato estamos pasando y voy pa'lante Porque yo quiero salir del cante Voy a cumplir mis sueños, yo voy a ser cantante Yo quiero una cadena toda, lloro con diamantes Y que mi música se escuche en todos los parlantes Y esto es fácil mami, esto es easy Los tiempos cambiaron, ahora ya no estamos en crisis Soño en un Mercedes cuando voy andando en bici Y sigo pa' adelanto que es cada vez más difícil Y siempre droga con la visera pa' atrás Contando la money, la polietra Señor policía, no robamos más Porque ahora en mi vida yo quiero cantar Y una casa mami comprar Y en todos los parties hacernos notar O según él nos vamos a derriar Y un par de balas yo voy a gastar Y uno voy a prender, se Me encanta el barrio pero los sueños están fuera de él Ayer una llamada del cielo me llegó al cel Diciendo a mi hijo siga así que tú vas a romper Caminando por la calle con un porro en la boca La persona que confío hoy en día pues soy muy poca Sufrimos demasiado para una vida tan corta Y la gente que te juzga por la ropa Rrrrr, tengo clara la meta Doscientos por la sheka Derecho a moca, aprende a respetar quien me respeta Venga, tengo real, yo no me mezclo con los feka Ahora tengo una short run pero es menos Yo he usado un clavo en la chancleta y sin drama Metiéndole ganas, soñando ser cantante cuando me voy pa' la cama Nunca a veces yo me pierdo cuando la calle me llama Siempre con mi estilo propio y la visera bien flama Siempre droga con la visera pa' atrás Contando la money, la polietra Señor policía nos robamos más Por cara en mi vida yo quiero cantar Y una casa mami comprar Y en todos los parties hacernos notar No se unen nos vamos a guerrear Y un par de balas yo voy a atar Ito es fácil, como esto es fácil Herm , Herm , Herm , Herm , Herm , Herm , Alemania lo controle ¡Gracias!